qué tal amigos cómo están pues en esta ocasión vamos a mostrarles un vídeo clásico pre animal ya la expo vamos a mostrarles que vamos a llevar a la expo estamos preparándonos de hecho acá fab y yo no estamos rifando fab saluda estamos preparando todo lo de la expo hay bastante trabajo ahorita vamos a hablar de ello pero tuvimos una nueva apuesta esto es grabado de ya hace unos días seguramente ya lo vieron en nuestras redes sociales de qué especie fue buenísima una locura pero terminando eso les vamos a mostrar qué es lo que vamos a llevar este fin de semana hoy es jueves que vamos a vernos este 25 y 26 de mayo centro de convenciones la telolco aquí en ciudad de méxico entonces recuerden nos vemos por allá pero vamos a ver qué es lo que vamos a llevar en esta ocasión y que si habrá alguna promoción si habrá algo ahorita les platico nueva puestecilla vamos a ver quién es la la huerte está poniendo esta es su caja nido vamos a dejarla en un ratito ya habrá terminado sacamos la apuesta y vamos a ver cuánto ya una vez volteada hay que sacar porque ya está enterrando ya está acomodando hay que sacarla antes de que los entierre y los ensocie más y vamos a ver estos esta puestecita la voy sacando no sé tengo tierra en la cara no ya no bueno pero otra vez otra vez ese ese acomodadito del pelito este ya miren está súper delgadita súper 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 delgadita vamos a meterla en tantita agua para que se hidrate este está súper súper delgadita vamos a ver cuántos fueron porque segunda apuesta de varano glauerti como les decía porque hago esto antes de que los tape porque si no los llena de tierra ahora y es más difícil ver cuáles son fértiles y no ahorita por ejemplo hemos estado sufriendo mucho de los huevos que ya había puesto y nos ha costado mucho como ver cuál es bueno y cuál no y ahorita ya le agarramos un poquito la onda pero aún así primero y vean aún así aunque no los súper aunque no los súper enterró aún así se ven este o sea se ven sucios vamos a ver esto obviamente como cualquier huevo el huevo el hombre sabe que el huevo se debe agarrar con cuidado el huevo debe ser tomado con cariño si tú agarras un huevo mal no está bien no o sea el huevo se debe tomar con delicadeza a ver préstame tu huevo no 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 el huevo se debe agarrar bonito debes de saber meter la mano para sacar el huevo por ejemplo ahorita estoy batallando por sacar ya lo tengo tú eres un experto en huevos mira básicamente son 33 años de conocer huevos los míos y básicamente se ve bastante bien se ve muy prometedora hemos hecho algunos ajustes o sea la verdad ya ya fuera de broma hemos hecho algunos ajustes en el en el cuidado de en general de nuestros reptiles pero mucho hemos estado trabajando con ni en este por ejemplo si lo ensucio si lo ensucio feito eh pero bueno hay que ver al final yo siempre lo digo al final siempre es este como de aquí está otro al final siempre lo he tratado de decir un huevo bueno es un es un huevito que que va a salir adelante por más que se deshidrate que miren otro ay wey ahora si salen tú nomás por más que se deshidrate por más que el huevito va a echar pa pa adelante entonces también eso de no es que ese huevo este se ve mal miren por ejemplo este este de aquí se ve súper sucio pero si es fértil va a salir adelante o sea lo digo ya en serio no mames no mames ahora si si ahora si ah les decía que hemos hecho algunos cambios con respecto a los cuidados de nuestros de nuestros reptiles en general en cuanto a las dietas hemos estado con algunas mejoras eso que les platicamos del good loading de estar cuidando a nuestras a nuestras hembras a que estén mejor nutridas es un conjunto de todo es un conjunto de la dieta el tipo de suplementación que hacemos miren por ejemplo esta es una segunda apuesta y vean la señora apuesta que se aventó de esos hay que ver cuántos son fértiles pero no manches o sea generó dos folículos más porque o sea ya bromas aparte les comento que si hemos mejorado ciertas cosas del cuidado yo creo que ahorita no le voy a poner la caja nido porque porque se va a estresar la pobrecita ahorita va a estar buscando mira va a estar buscando este es el único que sospecho que no es que no es fértil fuera de eso los demás se ven ¿cuánto tiempo va a tardar para que sepas que son fértiles? más o menos es una semana el problema es que por ejemplo este me va a costar muchísimo trabajo darme cuenta si es fértil o no salvo que se echa a perder o no porque la misma tierra está tapando para que yo no alcance a ver si son fértiles o no las venas pero es una semana y son tres meses y medio de incubación aproximadamente entonces segunda apuesta también ¿qué es lo que ¿qué es lo que te da como indicativo para saber que un huevo ya está echado a perder o ya no está blando? ah bueno pues van a empezar a salirle como moho este como tipo algodoncillo hongo eso va a ser como una clara clara señal de que de que el huevo no es fértil también por ejemplo este bueno alguna vez me dijiste que puede presentar todavía venas pero como tipos hilitos de sangre pero ya en la parte de abajo ¿cuándo se muera o cuando se dan? cuando se muere se ve como si esas venas se rompieran se ve como si esas venas se deshicieran eso es marca de que es un indicio a que el huevo no va bien entonces pues hay muchos indicativos entonces ahorita dejamos a la hembra hidratarse hay que ver son ocho huevos me hace muchísima ilusión entonces pues esperemos esperemos que esta y la otra que ya viene en camino o sea que la otra que ya está incubando se hace un tiempecito se ve bien a la hembra hay que seguir trabajando con ella nutriéndola suplementándola cuidándola consintiéndola normalmente todos los que son del género odatria aquí tristis glauerti pilvarensis todas esas especies guileni todas esas especies hacen doble puesta que es lo que tienes que hacer es meterle al macho porque aún así va a tirar los huevos los va a aventar entonces a veces llegan a ser hasta tercera ¿por qué? porque solo hacen estos tres meses de de reproducción tres, cuatro meses y todo lo demás no están haciendo o sea se alimentan nada no crían no crían pero después de eso bruman tres meses entonces básicamente si no hacen si no sueltan crías en estos dos, tres meses o puestas mejor dicho pues ya mejor este no que no tiren nada porque al final es como su organismo diciendo ok voy a procrear avientan dos tres puestas porque ya después la demás parte del año la van a ocupar para recuperarse para vivir y para dormir tres meses entonces eso es la la cuestión entonces su segunda apuesta mucho mejor eso habla de que vamos a decirles para ponerlos un poquito en contexto si esta varana hubiera estado de siguiera desgastada de la camada pasada ni siquiera hubiera puesto huevos hubiera distociado todos estos huevos hubieran sido slugs hubieran habido dos o tres pero la varana no solo se nutrió sino se nutrió de más para sacar dos folículos más la vez pasada fueron cuatro buenos y un slug al final no es cierto fueron cinco buenos y un slug al final dos no eran fértiles se quedaron tres fértiles y el slug pues murió entonces vamos a ver en esta vez son ocho no hay un slug no hay un solo slug todo se ve muy bien entonces pues vamos a esperar ok amigos ya vimos buenísima buenísima la apuesta de la huerti segunda apuesta los primeros nacen a prox en dos meses y estos pues en tres meses y medio me me genera mucho nerviosismo es una especie nueva a nivel país es una especie nueva para mí entonces me siento muy contento me siento muy contento pero volviendo volviendo al tema amigos Animalia ¿qué es Animalia? es una expo que se celebra aquí en Ciudad de México se ha llegado a celebrar en Nuevo León en Monterrey pero que se celebra aquí en Ciudad de México donde varios creaderos y tiendas especializadas en el tema de animales exóticos de mascotas en general llevan sus productos sus animales de una manera pues además legal ¿por qué legal? porque pues somos regulados por Profepa Profepa está presente en cada edición y se encarga de hacernos un chequeo bastante bastante meticuloso muchas de las veces para verificar que los animales que están ahí son legales entonces pues bueno pueden ir con toda la seguridad de que los animales que adquieran ahí tendrán sus papeles de legal procedencia va a haber accesorios y nosotros Charlie Rock somos uno de los criaderos que vamos a ir a la expo en esta expo como en la expo pasada hemos estado como patrocinadores que es el patrocinio bueno pues básicamente a los de pase VIP un pase que adquieren con la empresa UFX que es encargada de organizar este evento se les da un 10% adicional en la vez pasada fue en accesorios esta vez fue 10% en todo animales o accesorios teniendo el pase VIP además voy a manejar preventas como ya saben tengo tengo las incubadoras llenas tengo cuatro bueno ahí tengo moscopio tengo cuatro incubadoras llenas de animales básicamente vamos a tener es que estoy abriendo rey negra mexicana en preventas esta es una de las mamás métete gordita métete métete rey negras mexicanas en preventa crías obviamente de las mías vamos a tener serpientes nariz de cerdo que haces no me vayas a morder es que esta es super tragona piensa que todo es comida vamos a tener hijas de ella y de la otra hembrita que tenemos por acá vamos a tener pitones carpet de fase vamos a tener varanos tanto disponibles como en preventa dependiendo de cuáles los que quieran en las preventas solo en esta ocasión quien lo adquiera con nosotros se le va a dar un 20% de descuento comprando en preventa en la expo ya sea rey negras mexicanas serpientes nariz de cerdo salvator jet alvinos híbridos de salvator primeros en el mundo jet alvinos y vamos a tener también este los carpets los carpets de fase todo eso lo vamos a tener en preventa se van a empezar a entregar más o menos como en un mes mes y medio muchos de ellos los otros como los salvator y los híbridos se van a tardar un poquito más y también glauertis voy a tener en preventa varanus glauerti kimberly rock esto esto porque obviamente pues la expo no nos puede estar esperando a lo que nosotros criemos pero si quieren adquirir sus animales en preventa por la expo se les va a aceptar el pago en sábado y domingo y con este 20 adicional donde van a saber los precios va a ser aquí en este instagram charlyrockmonitorlisa mi instagram personal mandenme whats charly dime los precios precio normal y precio con preventa animalia pero obviamente vamos a también llevar animalitos nosotros para venta vamos a llevar super high yellows nacidos obviamente con nosotros para entrega inmediata en animalia super tranquilos no la verdad es que estos son super relax estos van con un precio pues bastante accesible obviamente toda la asesoría de cuidado con nosotros vamos a llevar también salvator nominales nacidos con nosotros pero sin las manchas del super high o sea manchas más pequeñitas salvator como el que les estoy dejando aquí vamos a llevar salvator nominales que son un poquito más accesibles en precio vamos a llevar una carpet de fase vamos a llevar dos nos vamos a llevar dos carpet de fase vamos a llevar una pareja de pitón bola eso es para entrega inmediata entonces no se olviden si tienen alguno así que digan Charlie le estoy echando un ojo bueno pues si no de todas maneras pasen a nuestro stand y enamórense pero accesorios que vamos a llevar vamos a llevar este tipo de accesorios que son los clásicos que siempre llevamos vamos a llevar campanas omed campanas sencillas vbs sencillos vbs un poquito más caros como el foco hd mega ray vamos a llevar jaulas vamos a llevar corcho un montón de corcho vamos a llevar corcho para que sus terrarios parezcan europeos para que parezcan gringos vamos a llevar placas de corcho vamos a llevar básculas para que ya que le juegues a ser criador o mismo hasta que peces a tus animales o que peces el alimento que ofreces vamos a llevar pinzas leds para los terrarios plantados estos son buenísimos vamos a llevar este ganchitos de luz negra para tus escorpiones vamos a llamar termohigrómetros económicos vamos a llevar termohigrómetros xiaomi guantes para los baraneros placas térmicas escondites vamos a llevar jeringas de alimentación que esta ahorita se las se las muestro es que estoy grabando con una mano y de por si tengo la mano temblorosita pues imagínense estas son buenísimas para la alimentación asistida o la administración de algún fármaco de algún medicamento cerraduras de vitrinas cerraduras de tipo bebé para los terrarios más o menos como la que tenemos aquí abajo hagan de esta adelantar esa aspersores termo termostato xiaomi vamos a llevar termostatos STC 1000 normales y los vamos a llevar cableados vamos a llevar como el del comercial el aspersor automático vamos a llevar vamos a llevar cajita de jurassic un clásico déjeme 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 veo agárrate agárrate que yo solo estoy haciendo el ridículo vamos ya este vamos a llevar sistemas de lluvia sistemas de lluvia chicos y sistemas de lluvia grandes vamos a llevar boquillas vamos a llevar vamos a llevar pistolas de temperatura de estas láser vamos a llevar un ori ori te vas a animalia no que chingo se va a ir este si este es mi gato solo recordatorio nuestros amigos de sagrado corazón tatu van a llevar gatos esfinge no es que sean mis amigos pero son muy éticos en su cuidado los mejores gatos esfinge la verdad vean esto vean esto vean esto quieren un gato vean esto vean esta carita vean esto yo lo amo yo amo este gato van a llevar nuestros amigos de sagrado corazón tatu pónganse vivos sacaron unas camadas que se van a quedar endejos así se los digo entonces vean chingo de accesorios cerámicos vamos a llevar más focos vamos a llevar un chingo de cosas amigos no se pueden perder esta edición es lo realmente no se deberían de perder ninguna pero bueno a veces no se puede a veces el trabajo a veces un viaje en otras cosas son de otros estados pero bueno quienes vayan disfrútenlo pásenme a saludar por ahí vamos a estar les repito animal que adquieran con nosotros tiene el certificado de salud certificado de legalidad certificado de un animal de primera asesoría total de cuidado y repito yo que ustedes no dejaría pasar las preventas porque no saben la de gente que me ha estado escribiendo por las por las por las por la por la por la por los por los la huerte y se van a acabar ojo todo con legal procedencia no es muy fácil encontrar pareciera fácil pero no es muy fácil encontrar legales procedencia de los animales que les estoy mencionando entonces acuérdense 10% en lo que se lleven ese día si tienes pase VIP y si quieres comprar un animal en preventa llámese rey negra mexicana serpiente nariz de cerdo salvator het albino het black dragon híbrido primero en el mundo 50% kumingi 100% het albino las carpets se les va a hacer un 20% únicamente pagando sábado o domingo en la expo el total del animal entonces ahí escríbanme si tienen duda les paso lista de precios y todo amigos me gustaría quedarme más tiempo platicando con ustedes se vienen unas puestas que voy a hacer un video especial de ello pero se vienen dos puestas tres puestas teóricamente que serían una primera en México y primera para mí la otra si se ha reproducido muy poquito pero es primera para mí y además 100% legal una especie que llevo años intentando y que espero no es varano cocodrilo para que no empiecen esa no es ni primera en Latinoamérica entonces esa no hay de nada entonces no es varano cocodrilo pero es otra especie no es varano pero es otro lagarto lo voy a dejar ahí amigos cuídense mucho pasen a saludarnos esta expo y pues encantados de verlos por allá cuídense mucho nos estamos viendo bye